Esta fotógrafa documentó un baño que estuvo cerrado por más de 50 años tras la muerte de Frida Kahlo. Graciela Iturbide nació en 1942 en la Ciudad de México. Es una de las fotógrafas más reconocidas de América Latina. En 2005 realizó la colección El Baño de Frida, donde retrata los objetos del baño de la Casa Azul, donde Frida Kahlo vivió con Diego Rivera. El baño había pasado décadas sin abrirse por órdenes de Rivera. Casi 50 años después, la directora de la Casa invitó a Graciela a fotografiar los objetos. Las fotografías de Graciela nos dan una mirada de la intimidad de Frida. Observamos medicamentos, carteles, animales disecados, un corsé, una bata de hospital con manchas de pintura e incluso una prótesis de pierna. Graciela también recreó la pintura de Frida, lo que vi en el agua, en la tina de baño. Iturbide documentó el dolor de Frida y los objetos que en la actualidad siguen siendo rastro de su sufrimiento crónico. Aún así, nadie sabe a ciencia cierta por qué Diego Rivera decidió clausurar el baño. Se cree que era para preservar los objetos íntimos de Frida, pero también pudo ser por su posición política, la cual es visible en los carteles de Lenin y Stalin. Lo que es cierto y logró documentar Graciela Iturbide es el dolor reflejado en los objetos encontrados. Los corsés, las piernas ortopédicas y los medicamentos para el dolor son prueba de esto. Frida pasó su vida lidiando con una salud precaria. Desde niña contrajo poliomelitis y en su juventud tuvo un accidente que le provocó fracturas en la pelvis y la columna. Pero entre los objetos sobresale una bata que usaba la artista para pintar con el bordado ABC Hospital que aún contenía manchas de pintura. Esta fotografía nos da otra perspectiva de la intimidad de Frida, que pese a su dolor encontró consuelo en la pintura y desahogo de su condición en sus autorretratos. Para Graciela Iturbide la fotografía es un pretexto para descubrir la vida. Es a través de sus fotografías que interpretamos la realidad en diferentes escenarios de México y el mundo debido a su claridad y capacidad de transmitir emociones. Desde 1980, sus fotografías recorren el mundo y se han presentado también en festivales internacionales. Esperamos que Graciela Iturbide siga creando nuevas realidades a través de su mirada curiosa y la complicidad silenciosa de sus protagonistas. Sus corsés me llamaron mucho la atención porque son como muy estéticos, a pesar de que tienen que ver con el dolor, si tienen algo que ya no hay, no estos de cuero donde se abrochaban. Gracias.